A Dios le pido que te creas sanidad y que más nunca te me vayas A Dios le pido que mi alma no descansa cuando mi amante se trate A Dios le pido todos los días que me quedan, las noches que aún no llegan yo A Dios le pido que los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido que mi cuerpo duerme tantas años y se levante A Dios le pido que mi alma no descansa cuando mi amante se trate A Dios le pido un segundo más de vida para darte Y mi corazón me voy a empujar 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 Y has un robo para siempre quiero quedarme Y un segundo más de vida a Dios A Dios le pido que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de dos Y que de tu voz en06 de corazón Todos los días a Dios te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tu voz es de corazón Todos los días a Dios te pido Que mis ojos se despierten Por la luz de tu mirada yo Adiós, herido Que mi madre no se muere Que mi padre me recuerde Adiós, herido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me falla Adiós, herido Que mi alma no descansa Y cuando de amarte Centrate a Dios te pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón te va a entregar Un segundo más de vida para darte Y al lado para siempre cuidarme Un segundo más de vida yo Adiós, herido Si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tu voz es de corazón Todos los días a Dios te pido Si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tu voz es de corazón Todos los días a Dios te pido Si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tu voz es de corazón Todos los días a Dios te pido Si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tu voz es de corazón Todos los días yo Y que tu voz es de corazón Que tu voz es de corazón Y que tu voz es de corazón Y que tu Waiting